Hola mis amigos, estamos ya en Canelos, estamos en la fiesta, en esta oportunidad ya de El Camari Pues ya todo está arreglado aquí en el sector de la misión Le llaman misión pues porque aquí la misión de la iglesia católica pues hace sus actividades ya por algunos cientos de años Y hoy en día es parte también de la festividad a tal punto que El Camari pues es parte de la fiesta o de la costumbre también Dentro de la religión católica Aquí pues se ha cortado pues algunas palmas de las cuales se han sacado en este caso los ramos Para de alguna manera Dar pues Un atractivo Algo llamativo, algo presentable dentro de la costumbre Acá en la parroquia Canelos Esta es la fiesta ya hoy día La fiesta de El Camari Hoy pues están dando Lo que es la misa Y luego de la misa pues ya De antemano Ya se ha bajado la carne que estaba en la parte alta De el tumbado que El día del Chamunguichi, el día de la bienvenida Se puso en la parte alta Hoy ya se bajó esa carne De la casa de la huarmisca Y del carista Es decir que de la mujer líder Y también del varón líder De la huarmisca y la carista El carista pues Se bajó la carne Se bajó la carne Y ya Ahora pues Le van a procesar Le van a hacer prácticamente Mazamorra La cual van a A servir al pueblo Bueno, una parte van a servir Otra parte también van a vender Y con ese dinero también Que en algo se recaude El día de mañana Pues que es el último día de la fiesta Pues Los priostes estarán allí Bailando Estarán Danzando Nosotros vamos a entrar Pues esto es lo que es la La capilla Lo que es la iglesia Aquí pues En la parroquia San José De Canelos Parroquia Pues que tiene mucha historia Son más de 400 años de historia Que tiene pues Esta parroquia Acá en la Provincia de Pastaza Es una de las parroquias Más antiguas No solamente de la provincia Sino también De la República del Ecuador Vamos a hacer un pequeño enfoque De lo que es la ceremonia Para compartir con ustedes también Mis amigos Que vamos a hacer Gracias a Dios porque este día tan hermoso que nos da a todos. Gracias por ver el video. Gracias a Dios. Gracias. 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 Aleluya. 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 Vamos a la procesión. Gracias. 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 Este es el momento. En el cual pues. Los mieles. Comienzan a salir. Ya con su nueva. Disposición. Disposición. Los guarnistas. Los guarnistas. Caristas. Lanceros. Y también se trae pues lo que es la imagen. De. El niño Jesús. Los guarnistas. 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 Tanclón. Para. Cada un. Los guarnistas. Los guarnistas. Los guarnistas. Tramina. Todos. En el que. Alguien. Loro. Alguien. Para. Pa. Esta es una ceremonia tipo procesión donde el tamborero con los lanceros hacen lo que es la danza mientras los demás se acontrañan con sus pieles simples de la cacería o de la habilidad que se tiene para dominar lo que es la selva y 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